¿Qué pasa con Gricelda? Barbie Franco sobre Gricelda Siciliani, dio a entender que Fernando burlando es turbio y nada que ver. Luego de que la actriz apuntara contra Fernando burlando, su mujer lo defendió y la destrozó, dio a entender que era alguien turbio y nada que ver. Lee más, en la nota. . Tras el cruce que mantuvo con Fernando burlando, Gricelda Siciliani aseguró en sus redes sociales que cada vez que nombraba a Juan D'Artesi al abogado recibía mensajes violentos y amenazas. . Tras sus palabras, Barbie Franco defendió a su pareja en Twitter. Sin embargo, este viernes la morocha volvió a limpiar la imagen del abogado. . Me pareció raro. Dio a entender que era alguien turbio y nada que ver. . 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 Video-bajo-tum-1-1-1-4-1-7-7-2-4-6-5-6-5-1-5-8-9-1-2-barra-pu-barra-in-barra-dzl-4-shapcrank-7-q-q-u. Format igual jpegate name igual small. . Él está haciendo su trabajo y todos tenemos derecho a tener un abogado. Está defendiendo a su cliente, continuó haciendo referencia a D'Artes. . Luego opinó sobre el colectivo de actrices argentinas, en el cual Griselda forma parte. . Siento que a veces son muy violentas. Está buenísimo todo lo que arman y se habla de las situaciones de las mujeres, pero siento que van con violencia. . 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 www-video-tun-1-1-1-4-1-7-7-2-4-6-5-6-5-1-5-8-9-1-2-BARRA-PU-BARRA-IN-BARRA-DZ-L-4-SHAB-CRANK-7-Q-Q-U-FORMAT-I-WAL-JPE-GET-NAME-I-WAL-S-MAL. El está haciendo su trabajo y todos tenemos derecho a tener un abogado. Está defendiendo a su cliente, continuó haciendo referencia a D'Artes. Luego opinó sobre el colectivo de actrices argentinas, en el cual Griselda forma parte. Siento que a veces son muy violentas. Está buenísimo todo lo que arman y se habla de las situaciones de las mujeres, pero siento que van con violencia. El tuet de Dolores Fonzi contra burlando fue un montón y, ¿por qué?. ¿Por qué? 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 En los ángeles de la mañana. Y por último volvió a hablar de letrado, él es súper bueno y está cumpliendo con su trabajo. ¿Qué pasa con Fernando Burlando? En la celda Siciliani aseguró en sus redes sociales que cada vez que nombraba a Juan D'Artesi al abogado recibía mensajes violentos y amenazas. Tras sus palabras, Barbie Franco defendió a su pareja en Twitter. Sin embargo, este viernes la morocha volvió a limpiar la imagen del abogado. ¿Qué pasa con Fernando Burlando? Me pareció raro. Dio a entender que era alguien turbio y nada que ver. www.https.org 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 Luego opinó sobre el colectivo de actrices argentinas, en el cual Griselda forma parte. www.https.org Siento que a veces son muy violentas. Está buenísimo todo lo que arman y se habla de las situaciones de las mujeres, pero siento que van con violencia. www.https.org Contra burlando fue un montón y, ¿por qué? www.https.org Estaría bueno decirlo, pero de otra manera. Se lo dijo de una manera bastante agresiva, agregó enojada en Los Ángeles de la mañana. . Y por último volvió a hablar de letrado, él es súper bueno y está cumpliendo con su trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!